¡Suscríbete al canal! Vamos a grabar el juego con la otra memoria por si acaso y vamos a adentrarnos adentro Si, adentrarnos adentro, muy bien Ya, con esto no hay que hablar porque al fin y al cabo les van a enseñar el cambio de posición y bla 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 Los que les mostré yo recién, así que no es necesario, vamos a seguir avanzando Aquí es lo mismo, pero que les van a enseñar, les van a enseñar el tema de estos cubos Que estos cubos son para, como todo cubo de Mario, tiene moneda Y ocurre que aquí saltas con Mario, Luigi, Mario, Luigi, Mario, Luigi, Mario, Luigi y sucesivamente Me tiene mucha esencia, todo esto sigue siendo tutorial, es una mierda Son como, creo que si no me equivoco, dos capítulos de tutorial Así que eso, y bueno, sigamos con este juego ¿Cómo le puse esa tatuuga? No me acuerdo como decía Eh, esperad No esperen Si, los dos bigotudos Vamos, a entrar en el reino judía A ver, traiga su pasaporte ¿Qué chucha es un pasaporte? Si ¿Dónde tienen la maleta? Pues en Select y Ale, la estúpida maleta Pero si lo tienen Es un pasaporte No, en serio, no me dios ¿Qué pasa? Oh, pero si no tienen foto No, en serio Pues sin foto no pueden entrar en el reino judía Parecen unos desconocidos Aunque todos sabemos que se deben ser uno de los estúpidos Mario, Luigi, pero... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, podemos sacarnos fotos Nuevas aquí Eso está solucionado O sea que Bowser nos ha llamado Dejare que les salten la cola ¡Oh, yeah! ¡Lucky! Eso se llama... Bueno Es muy fácil Solo tienen que colocarse sobre esa marca Cuando estén preparados Colóquense sobre la marca Primero vamos a hacerlo con Mario Tu bigotudo con MR Ahora tienes que apartarte Ojo En todos los juegos de esta saga Luigi no es Luigi Es el bigotudo de verde Siempre se va a hacer así Ah, por cierto Cuando te vaya a sacar la foto No puedes moverte Nada de posar Arriba, abajo, izquierda, derecha O posar ¿De acuerdo? Y como yo soy porfeado Voy a hacer ¡Atención! ¡Tatatá! Mi amor Eso quiere decir De que me molestó el hatch Ahora El bigotudo de verde Ya, lo mismo Cambio de posición Siempre me confundo El mismo botón de despercurecer Ahora, si no me equivoco Con Luigi es lo mismo Me molesta el flash Me molesta el flash Oh, salió buena No era la idea Bueno, tenemos la foto Por los pasaportes Y... Luigi salió bien Y Mario salió mal Bueno Después se puede cambiar la foto Va avanzando el juego Así que no importa Estudios tutoriales Mario adelante Como siempre Mario es el primero Y Luigi Eso no es tu mismo No vamos a hablar con ninguna de estas tortugas Porque vuelvo a repetir Esto es puro tutorial Incluso Ahora viene el tutorial Más estupido de todos ¿Qué? Ni se les ocurra Daniel El valioso cargamento Del señor Bowser Si supieran ustedes lo que hay adentro de esos parriles No 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 La cubierta La cubierta La cubierta Se llega adelante Por cierto Para que no moleste la señor Bowser Antes de subir la cubierta ¿Quieren que nos enseñen técnicas para peleas en pareja? Mejor conocida como las técnicas tandem y todo Me los podrías enseñar Pero ocurre que ya me lo sé Así que hacer el... ¿Cómo se llama esta cuestión? No es necesaria Y le vamos a hacer el kit Así que vamos a decir que no Vale Pero luego no me lloren ¿Para qué me enseñan? Si igual las voy a prender igual las voy a poner ¿Se dan cuenta? Ahí hay un barril Super cargamento de Bowser ¿Quieres romper el barril? Obvio Y eso es un estúpido Goomba ¡Eh! Si me meten la pata El señor Bowser se va a enfadar conmigo Así que escuchenme con atención Primero ¿Cómo esquivar los ataques? O sea, nos está obligando a hacer el tutorial igual Hijo de puta Saltad para esquivar Saltad para esquivar Con Mario B Con Luis No, lo mismo lo dije recién Saltad para esquivar Venga, ataca Mario Quieto Tienes que usar el botón A Ahora ataca el bigotudo de verde Quieto Tienes que usar el botón B Así se hace Si calculan bien el salto Dos son los que van a esquivar Y si le das bien un contraataque Eso ya bla 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 Tienes que practicar mucho O no decir que es fiersos Para atacar juntos es igual que cuando juegan solos El comando de acción del bigotudo de verde Es B Si quieres matar un botón Pulsar el botón B Tienes que practicar mucho Patémoslo No es tan difícil Murió uno Contraataque Muerto Y ahora A diferencia de los otros juegos de Mario Como es un juego de RPG Ganas puntos de experiencia por cada batalla Al subirte sus puntos Bueno y aparte ganas monedas Aparte tienes objetos En algunos ¿Cómo se llama? Algunos enemigos tienen Algunos objetos Pueden tener ítems Pueden tener muchas cosas Pueden tener opiniones Pueden tener monedas Bueno Después a futuro se van a dar cuenta Todo lo que encuentro Y aparte que te dan plata Y los puntos de experiencia Cuando los vas acostumando Subes tu nivel Y subes tu poder Atache Y bla 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 Como cualquier juego de RPG Así que sigamos Murió Un momento Imagínense Un estúpido Goomba es más rápido que una tortuga real Tengo que prepararlo todo para entender el reino judía Hay Mario Y el de verde Echenme una mano Venga A cambio les enseñare algo muy importante para las batallas Sigo diciendo, es lo mismo, aquí hay puro suturele de estúpido Así que no hay mucho que aprender ¿En serio? Que si le pegáis al monstruo primero le da un golpe extra Ya, y si, que si le pegáis al de atrás, el de atrás no se va a poder mover hasta que le toque su turno Cosas muy estúpidas del mundo de... Los videos Más experiencia Y Mario sube al nivel 2, lo que le había dicho Si se dan cuenta, tenemos diferentes tipos de ataques Los puntos de vida Lo que resiste el mono, el personaje Los puntos de tandem, que son para hacer ataques en conjuntos Los puntos de ataque Los puntos de defensa La velocidad Y el bigote El bigote más que nada es como un bonus Que hace que... Como se llama en el... Cuando tenga que comprar las cosas, la gente les dé más descuento O sea, es como a la gente les gusta O sea, después entra la gente que tiene un minuto bigote Bonus de 3 Bonus de 2 Ya, el bigote Ahora más que nada le voy a aumentar el bigote por un tema de plata Porque por ahora con esos puntos de vida está súper bien Tengo que hacer necesidad Pucha, llevo 8 minutos y quiero llegar pronto a la... A la primera etapa de esta cuestión Quiero aburrirme a los estudios tutoriales Por ejemplo, ahí... Luigi se pegó con el de atrás Así que... No se le puede hacer mucho Pero... Como son Goombas Los Goombas no te hacen nada Así que lo único que puede hacer es atacarlos Pisarlos Masacrarlos Y dejarlos pegados en tus zapatos Ahora, Luigi, sube de nivel ¿Por qué Luigi se demora de subir de nivel distinto de Mario? No lo sé Que siquiera llega También le vamos a dar un bonus de bigote Bonus de 3 Muy bien Eso normalmente es... Bonus Normalmente va cambiando Puede ser de 1, de 2, de 3, de 4 Hasta de 5 metros acá Así que... Ahí atrapamos a los... Ahora se dan cuenta ¿Cuál es el valioso cargamento que tienen esos farines de estúpido de Bowser? Goombas Ahora ya estoy listo Ya, ahora nos podemos ir a la chucha Gracias Un punto de safe que no es tan necesario Seguiré hablando con los estúpidos de Bowser Y quedan exactamente... Ah, sí, alcanzo a hacer lo que tengo que hacer Mientras tanto... Luigi se lo llevó un... Una cuestión de las maletas Un... Ah, un ordenador de maletas Ah, parece que le han confundido con una maleta Bueno, no hay que estar ahí que se ocupe de vigilar Y al final lo dejan de vigiar Señor Bowser Estamos acercándonos a la frontera entre el Reino Champiñón y el Reino Judía Muy bien, ya puedes bajarte A lo que Luigi dice... ¡Viene algo, weón! ¡Viene algo! ¿Pero a qué viene tanto el poroto? Nos acaban de disparar Estamos siendo atacados, Capitán ¿Qué ocurre? Estáis años de vencer a la... No, nos llama Bruja Kiji Le vamos a decir por su nombre Cacleta Ella es Cacleta Es la bala del Reino Es una bruja Sí, pero no le vamos a decir... ¿Por qué hacemos eso? Cacleta Están años de vencer a Cacleta Tu le robaste lobos a la princesa Peach. ¡Exacto! Disculpeme, pero tengo mis malvados planes que me obliguen a morir. No tengo tiempo que perder con los enemigos tan ridículos. ¡Encárgate de ellos, pequeño esbirro! ¡Espera! ¡Espera! ¡Soy el esbirro, jiji! Soy Fofull, el alumno más aventajado de la Jecleta. La dulce voz de la princesa Peach a la realidad de los juegos de Jecleta. Ya nosotros y ustedes, nos borraremos del mapa. Y así es como... A Bowser le han sacado la chuchita. ¡Ahora les toca a ustedes! ¡Tengo furia! Esa es la frase de él. Recuerdenla siempre. ¡I hate furia! Esta va a ser una batalla larga, pero una batalla estúpida. Así que le pega a Mario, le pega a Luigi. ¡Oh! ¿Cómo lo esquivan? Ya se dieron cuenta. Cuando tienen sus palabras en rojo, es Mario. Cuando es en verde, es Luigi. Es muy estúpido. Así que... Esto es una bela idiota. ¡Eh, bogotudos! ¿Quieren esquivar sus ataques? ¡No! Porque ya lo hice. ¡Vale! ¡Oh! ¡Wii! Y así, ustedes le van pegando de dos en dos. ¡Y ahora, toma tú! Vamos a saltar los dos por si acaso. ¡Oh! ¡Le pegaron a Mario! ¡Oh! ¡Le pegaron a Luigi! ¡Le pega a Mario! ¡Le pega a Luigi! ¡Y ahora, toma tú! ¡Oh! Y le sigo pegando de dos en dos. ¡Ah! Y ahí es donde se cae. ¡Ahora! ¡Un cuerpo a cuerpo! Y le pegamos. Y le seguimos pegando. ¿Se dan cuenta? ¡Y muere! O sea, imagínense los niveles de resistencia que tiene este mono. Imagínense. Tiene unos puntos de experiencia impresionante. No sabemos ni siquiera en qué nivel está. Bueno. Sí sé. Pero no les voy a decir. Porque en su minuto vamos a hacer una batalla real con él y... se darán cuenta de que... es derrotable. Bueno. Estaba preparado para esto. ¡Ven aquí! ¡Ey! Ya que va. ¡No lo olviden! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Tiene una gran corrida! ¡No puedo detenerse todo tiempo con ustedes! ¡Esto será rápido! ¡E-ummer! ¡Tengo furia! Y nos destruyeron la Doomchip, concha tu madre No me están en torno de voz de milito, así que Sergato Stroll, tened algo que antes de descuento Toma droga, Sergato, generado Stroll, acabo de ver una estrella fugaz Ha caído en un campo, examínenlo General, General Cerca de la frontera del Reino Juega Mario y Luigi han caído en medio de la nada Y ahí es como Luigi salva a Mario ¿Y dónde está Mario? Enterrado Son tan chistosos Son hermanos, así que que se les va a hacer Bueno Ya que ya llevo 15 minutos, pero voy a dejar el video un poquito más adelantado Por no decir que los voy a dejar acá adentro ¿Qué día son ellos? ¿Quieren saber realmente quién son ellos? No se los voy a decir, así que van a tener que esperar al próximo video de Vamos a jugar Super Mario Perdón, DJ Juega Super Mario RPG 1 Cuídense, que estén bien Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!